Y que al fin te lo han contado amor Bueno ya conoces mis defectos Si anduve con ese y con aquel Con ese y con aquello Y que te vas a deshacer de mi No, no digas nada lo comprendo Que tomes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Y que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que a un hombre que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado Y no, no puedo responderte amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Pero te juro por Dios Que nunca pagarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida